Bueno, buenos días. Vamos a la penúltima jornada de esta semana intensa. Hoy le hemos dado una vertiente más artística. Entonces, por la mañana tenemos la exposición de Salvador Cuidrás, que nos va a hablar de lo que es educar en el arte. Luego, a continuación, tenemos a una actriz, cuentacuentos, que nos va a dar las claves para introducir, para saber contar cuentos y para desarrollar la imaginación con los niños y con las niñas. Y finalmente, pues, tenemos también el referente de la editorial Calandraca, que yo lo digo siempre, creo que hay un antes, un pre-Calandraca y un post-Calandraca, en cuanto a literatura infantil en las escuelas. Bueno, pues paso a presentaros a Salvador Cuidrás. Os decíamos estos días que, no sé si es porque mi hermana y yo somos dos, siempre buscamos packs de dos. Ellos también son un pack. Vicente no pudo acompañarnos en este momento, pero, y entonces contamos con Salvador. Nosotros, hace unos años que empatamos y congeniamos porque tenemos unas concepciones similares sobre lo que es la educación artística en la infancia. Cuando menos coincidimos, porque ellos tienen un conocimiento mucho más elevado y superior al nuestro, porque, indudablemente, ya de partida son artistas, algo que mi hermana y yo no somos. Somos admiradoras, usuarias, pero no tenemos esa formación, ni esa vocación, ni ese talento artístico que tienen ellos. Pero cuando menos coincidimos en algo, que ya os apuntábamos el primer día. Para editar en el arte no se trata ni de reproducir obras de artistas, que no quiere decir que no tengamos un referente artístico a la hora de realizar nuestras tareas, pero no es copiar los cuadros de Van Gogh con macarrones, a ver si nos entendemos. No es vestir a los niños con los pintores románticos y no es llevarlo al terreno de lo cognitivo. ¿De qué color se pintaba el pelo la mamá de Andy Warhol? Pues mira, eso no es educación artística, por muy Andy Warhol que sea. Estas cosas que os parecen ridículas, pues, si las cuento, no me las he inventado, que no tengo capacidad para inventármela. Es así. Entonces, lo que os decía, una suerte poder contar con Salvador, que nos viene a exponer el trabajo que han realizado ellos dos, ellos dos de formación artística, que en la actualidad desempeñan e imparten docencia en la Facultad de Formación de Profesorado de Lugo. Yo creo que son unos afortunados los estudiantes de Magisterio de Lugo por poder contar con ellos, por poder contar con los espacios y con la documentación de los procesos. Y luego, además, tenemos la suerte, entonces, de que siempre se ofrecen a colaborar con centros educativos, dando como un asesoramiento, un acompañamiento, sin ir más lejos. Hace cinco minutos mi hermana ya los estaba captando para el próximo curso para dar ese, digamos, asesoramiento artístico cuando tienes en mente hacer una transformación, un cambio en tu sector. Y ya sin más... Ah, bueno, os quería decir, porque ellos no lo van a decir, os lo digo yo, porque lo llevan con mucha humildad. Que sepáis que han expuesto en Francia, en Milán, en el Reina Sofía, en la Fundación Serrales, pero ellos como lo llevan con humildad y dicen Bueno, es que no es fácil y tenemos que trabajar mucho, claro, nos lo imaginamos. Eso ya nos lo imaginamos, que no es algo que caiga del pie. Pero ya os lo cuento yo. Y luego tienen dos obras referentes para el profesorado. Una de ellas ha sido merecedora del premio Marta Mata 2020, que os iremos lo escribiendo. Y su blog, Escola Imaginada, es un punto de consulta de todas aquellas personas que tenemos unas inquietudes artísticas y un interés por saber cómo llevarlo al aula con nuestro alumno. Sin más, os dejo con Salvador. Bueno, gracias Ángeles, Isabel, por contar con nosotros. Ya ves el cariño que se desprende. Esperemos que esa expectativa, pues como se cumpla, pues si no, me lo decís. Ah, Vicente. Bueno, pues un poco por situarnos, son ya, bien, Vicente, veinte y algo años, yo catorce que llegamos a la educación sin buscarla. Bueno, casualidades de la vida que ahora no vienen un poco a... Pero aterrizamos, digamos, los dos en la facultad de formación de profesorado de Lugo, sin saber muy bien, éramos los de plástica. Deciros que algunos de nuestros compañeros hoy en día nos dicen, ah, vosotros sois los que hacéis manualidades y los que hacéis... Y un poco esa cuestión de habla, de posicionarlo, de que comenta Ángeles de las publicaciones, digamos que buscan, digamos, da importancia, que no a nosotros, sino al medio, a la... al arte, en la sociedad y en la educación. ¿Vale? Porque todavía, incluso en el ámbito de la universidad, hay muchas carencias y muchos prejuicios alrededor del arte. Entonces vamos a hacer como un pequeño viaje que empieza, pues en el inicio, cuando llegamos en contacto con la educación y lo que estamos llevando a cabo ahora en esta investigación, que como dice Ángeles, es un ofrecimiento, pero también es la necesidad de esa investigación y de tener contacto con los niños, porque es de desvinculación de las jerarquías y los veis vosotros entre infantil y primaria en primaria, con secundaria, con secundaria, con la universidad. Nosotros entendíamos que teníamos que bajar, digamos, al terreno de juego, de terreno donde se vivencia con la infancia. Bueno, pues espero no hacer cambios como bruscos y esa cronología marcarla para que la entendáis. Entonces, un poco la idea, ese viaje se va a iniciar a través de nuestra idea, que es educar a través del arte y presentar la idea que nosotros manejamos en cuanto a ese concepto de talleres creativos que aquí pone para la infancia, pero ahora nosotros cambiamos con la infancia. Entonces, el primer bloque, digamos que es nuestro encuentro con alumnado, alumnado de 20, 21 años, que lleva a la facultad, y nosotros comenzamos a detectar cuestiones que nos llaman la atención, que dábamos por supuestas por nuestra trayectoria y nuestro ámbito, digamos, de trabajo en el estudio activo. Es importante señalar eso porque no es que seamos artistas y una formación de artistas. Tenemos por ahora, es algo que fluctúa, pues presencia en proyectos expositivos, en realización, digamos, de proyectos artísticos, que conlleva estar en el estudio y trabajar en procesos reales. Entonces, esta idea del arte, nosotros la entendemos como una fractura de lo cotidiano. Nosotros, si nos buscáramos una definición de arte, la entenderíamos como esa forma de ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Y son las herramientas que para nosotros permiten la creación. ¿Qué ocurre cuando llegamos a la escuela? Que nosotros entendemos que la educación tiene que tener, o ser, o el fundamento, ha de ser también entender la vida, la sociedad, donde vivimos, con esas esquinas, esas fracturas que nos hacen cuestionar las cosas, reinventar, hacernos preguntas desde otras perspectivas. Es esa manera de cuestionar el mundo a partir de una reflexión personal y que muchas veces, o en la mayoría de los casos, nosotros veíamos qué de entrada significaba para nuestros alumnos enfrentarse a las convenciones, a lo aprendido previamente, etcétera, etcétera. Y esas aristas a veces, pues, hacen daño porque nos exponen a nosotros mismos, pero terminan a los demás. Por otro lado, también, esta idea de conjugar arte y educación tiene que ver con el concepto de identidad personal, de ayudarnos también a construir nuestra identidad personal para hacernos sujetos en lo colectivo y en la sociedad. Nos gusta, o al final, toda la formación, este caminar en la educación, nos hizo, pues, empezar a conocernos. Nos conocíamos, pues, a Rayo Emilia, nos conocíamos a Bruno Munari, nos conocíamos a Freguinete, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros, digamos, vamos buscando forma o palabra es en cuanto a que poco a poco íbamos descubriendo referentes donde nos reconocíamos. Y esa idea de reconocernos como atelieristas, es ahí el concepto, esa frase que tiene Rayo Emilia de que el atelierista es aquella persona que se acerca y convive con las maestras, pero también es como esa piedra en el zapato, es la persona que molesta, la frase no es molestar, es fastidiar al maestro. Precisamente ese molestar con educación y respeto, que es el que te hace fracturar las convenciones, a lo que estás acostumbrado y hacer todo ver desde otra perspectiva, ver que hay otras posibilidades. Entonces, en cierto modo, nuestro alumnado cuando llega al aula, acostumbrado a tomar apuntes, a sentarse de forma jerarquizada, como aquí, todos en hileras, etcétera, etcétera, cambia esa perspectiva porque nosotros comenzamos a hacer ver las cosas desde otra perspectiva y muchas veces, pues, se sienten molestos, pero normalmente todo funciona o las pautas de actividades que hacemos funcionan de la verdad. Para comenzar, nosotros dejamos muy claro que en principio los niños, los alumnos llegan con muchísima ilusión, vamos a hacer manualidades, vamos a utilizar medios para expresar nuestras emociones y nuestra sensibilidad, vamos a hacer... muchos creen que van a hacer, pues, diseñar fichas, y bueno, la disilusión para unos y para otros la esperanza es que le decimos que no vamos a hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, su idea del arte, cuando llegan al aula, es continuar, es algo que se hace y que vemos que se utiliza en el aula, es llevar al artista a las aulas para que los alumnos copien sus obras. Estamos viendo el ejemplo de una ficha basada en la obra de Mondrian, de la abstracción, una abstracción que hace de la observación, y lo que convive o lleva a cabo el niño es simplemente colocar en un cuadradito los gómez o los papelitos, le da igual que sea una cuadrícula de un crucigrama, que sea la base de una obra de Mondrian. El niño no está entendiendo que le hablen de Mondrian o que el soporte sea ese. Valida, en cierto modo, al maestro que está utilizando el arte en el aula para trasladar esos conocimientos. En cambio, nuestra idea, lo que comentamos a los alumnos, es que nosotros lo que vamos a incorporar son procesos creativos propios de las artes. Incluso les decimos que nosotros con los niños no vamos a hacer arte, porque la concepción del arte para el adulto, pues implica tener una galería, tener un estudio o no para trabajar, etc. Y al niño y al maestro lo liberamos de ese, digamos, peso del que tenemos que hacer arte. Lo mismo que no trabajamos para convertir en grandes oradores, o trabajamos la escritura y decimos que son escritores. Pues un poco desde esa perspectiva, pues aligeramos la creación y hablamos de procesos creativos, de experiencias estéticas, que son propias de las artes. Decía, en el caso de, y me sirve para hilar, la abstracción geométrica que lleva a cabo Mondrian, lleva, digamos, en el tiempo, una investigación muy ardua. Digamos que Mondrian comenzó a dibujar un manzano en su patio, al principio realista, después empezó a analizar las formas, y llega a esta abstracción geométrica a lo largo de mucho tiempo. Aquí estamos reduciendo toda esa investigación a una anécdota, ¿sí? Lo mismo que comentaba Ángel, pues ahora niños que trabajan con Andy Warth, pues resulta que ya son más al habla, y están los niños con la peluca rubia de Andy Warth. Para mí eso me parece una burla, no sé, no tiene ningún sentido. No sé, entendemos. Lo que no implica que no, el llevar algunos, perdón, artistas a hablar, no significa que nosotros como maestros tendremos que conocer y tener un muy profundo conocimiento de artistas, arquitectos, escritores, no sé, cineastas, etcétera, etcétera. Ese bagaje, esa diversidad en los referentes van a ser los que enriquezcan los procesos creativos propios de las artes. Entonces, ese caminar, ese inicio de las actividades, ese, digamos, detectar las problemáticas, las iniciamos en la Facultad de Formación de Profesorado, a través de la idea de aprender haciendo, con propuestas que funcionan en cierto modo como casi una máquina de la verdad. El alumno se grita, bueno, no es usual, pero dice, sí, yo en mi historia de vida, en el habla hice muchas actividades, mucha manualidad, tengo un don artístico. Bueno, bien, pero no concibe con estas cuestiones del proceso, la creatividad, la imaginación, las tienen teorizadas. Entonces, vamos a hacer como en cierto modo es el yace, sobre las actividades hechas con el alumnado. Para empezar, ellos no entienden, o es muy difícil interiorizar el concepto de proceso. La miedo en el momento en que me preguntan, pues ya acabé, o cuántas producciones tengo que hacer, y yo le reboto la pregunta, pero es que estamos negando la naturaleza de procesos, y ya está anulando, y ya están buscando un resultado final, cuando te estás perdiendo toda la investigación previa, generando hipótesis, errando, no sé, investigando, compartiendo, etcétera, etcétera. Entonces, la gran dificultad, uno de los grandes términos que incidimos es el de creatividad. Una idea, una palabra que se utiliza en la escuela, en que el alumnado, pues, enseguida se apropia, de forma que sí, es de capaz un desastre para ser, pues, somos creativos, hacemos cosas, pues, muy diversas, utilizamos el arte, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, la capacidad de resolver un problema de forma diferente a lo tanto, el pensamiento divergente, pero lo que nos encontramos, nosotros siempre buscamos el opuesto, es que esa pretendida creatividad se transforma en lo que vivenció el alumno en la escuela, que son las convenciones, los esquematismos, el prediseño. Y esta máquina, la verdad, se muestra en una actividad muy simple, que proponemos el primer día, que es el análisis inmaterial, el papel, le ofrecemos un folio en blanco y durante un tiempo le pedimos que nos ofrezca a los demás algo que a través de esa manipulación, pues, muestre eso a los demás. Y este es año tras año tras año, el anterior cuatrimestre, en marzo, es el resultado. Es aquí, dado, como botón de izquierdo, y el derecho, y un poco os pregunto, hay una clasificación, yo hago dos grupos, ahí figuran 30 personas, pero nosotros, la ratio de alumnados es de 110 en este año. Y la proporción, pues, multiplicarla esta por 4, y esa se mantiene así. Entonces, un poco, estábamos hablando de creatividad y convención, si le pondremos nombre a estas dos fotografías, cuáles serían, la de la izquierda, convención y la de la derecha, creatividad o exploración, o, digamos, que cumple esa perspectiva que se pedía de la manipulación y ese proceso de descubrimiento, de búsqueda, en cuanto a lo que aporta un papel. Bien, claro, preguntamos, ¿por qué se da también la convención? ¿Qué creéis que responde el alumno cuando decimos, bueno, ¿por qué creéis que es más mayoritario este grupo que el otro? Porque estamos a los poblados a reproducir. Básicamente, porque ellos se sitúan y dicen, claro, nosotros en la escuela, lo que se nos pide es, en cierto modo, reproducir y llegar a un modelo dado. Otra de las preguntas que me parece muy interesante y ellos reflexionan sobre esa cuestión que le preguntamos. Y, de estas dos, ¿cuál os resultaría más fácil de evaluar? ¿Por qué? Pues porque, al final, es el funcionamiento de la escuela, tienes un resultado final, unos pasos que aprendes de forma, digamos, que no podrías, digamos, llegar a esto en cinco minutos sin conocer esa ejecución, ¿vale? Hay un aprendizaje fresco. Entonces, ellos se reconocen, claro, pues habría esa necesidad de ver quién llega, quién no llega, quién se queda en el medio, quién necesita el repetir, etcétera, etcétera. Frente a otras estrategias, otras cuestiones que se nos escapan porque no tenemos, digamos, el dar nombre o la formación para valorarlas en su riqueza expresiva, en la aportación en cuanto a resolución de problemas, esa mirada a lo que me ofrece ese objeto. La esperanza es, bueno, hemos llegado a la esperanza. Esto todo, digamos que lo resumimos, ahí lo le damos ese vínculo de visualizarlo en palabras con un sistema que reproduce, por lo tanto, plantea un único resultado, llegar al barquito, que sea correcto o incorrecto, que sea dirigido porque establece unas pautas para llegar a él, que es una manualidad que no conecta el conocimiento más que repetir algo automáticamente y hacerlo con la mano. Genera una uniformidad y son formas significativas para aquella persona que te ofrece ese modelo, para los niños o para el destinatario, no es significativo porque no está aportando nada propio. En definitiva, la ficha. Y el modelo productivo, en estos ahora tratamos de una cuestión también de estos tiempos que corren de la competitividad, de lo productivo en cuanto a lo económico, cambiamos el modelo de la palabra productivo por creativo, que implica ese concepto que cuesta tanto incorporar en nuestras dinámicas que es la idea del proceso, que incluye plantear hipótesis, tener curiosidad, probar, cerrar, documentarme, investigar, hacer, descubrir, observar la diversidad en las producciones, en analizar qué es lo que hago desde una perspectiva del tiempo y todas esas cuestiones van a ser formas significativas para la persona que lo evidenció frente a la que es significativa para el docente. Y todo conlleva una, digamos, dinámica de proceso-experiencia, proceso-experiencia, lo que es un resultado, dicho resultado. Que decía lo de la esperanza, quería adelantarme para la esperanza. Desde esa perspectiva, cuando el alumnado digamos que se libera de esas convenciones, se libera del estereotipo, de aquello que fue lo que ellos comentan, es lo que aprenden. hacer, pues, plantean ese encarar una manipulación del material y surgen todas esas riquezas, esas diversidades de formas. Otro concepto muy importante que manejamos va a ser el concepto de proceso, sentido-experiencia, ya vimos creatividad, el otro va a ser imaginación, que lo digamos, planteamos desde la perspectiva de apreciar la belleza que nos rodea. Tiene que ver mucho también con la pregunta de si el gusto se educa, que parecería que si un acto que a nosotros nadie nos tiene por qué decir cómo tengo que vestir, con qué tengo que consumir cuando nos lo está diciendo Bershka o Instagram o los 40 principales, pero parecería que ese sentido estético tiene que ver también con la diversidad que veíamos con anterioridad, con esa diversidad en la manipulación del papel de ofrecer algo que es significativo para nosotros. Al final, también entendemos el sentido estético como una suerte de activismo. Si conocemos y valoramos aquello que tiene valor en cuanto a patrimonio, a naturaleza, a costumbre, etcétera, etcétera, vamos a tener un sentimiento de creencia y de cuidado. Yo pongo el ejemplo, la mayoría sois de fuera, en vuestros distintos territorios, pues tendréis problemáticas, aquí una que a nosotros nos afecta personalmente y a nivel de paisaje, etcétera, etcétera, es la problemática de la eucaliptización del territorio, no sé si os llamó la atención frente a esas carvalheiras que en los anuncios en esa cartel de la Junta de Galicia, del sermosismo de Galicia, recurrimos cuando el paisaje se está invadiendo cada vez de esa uniformidad de casi de esos ejércitos gris que va tapando el bosque primigenio, ¿no? Y esa biodiversidad, esa diversidad que nosotros fomentamos en cuanto a esa dicha de la cuadrícula que no aporta nada la riqueza de lo diverso. Bueno, pues también el sentido estético tiene que ver con el sentido de la convención, valorar la diversidad para cuidarla y luchar por ella. Un sentido estético que también se va a reflejar en las aulas y es significativo en cuanto a que si yo os pregunto qué tipo de metodología se lleva a cabo en estas aulas, si productivo o creativo, reproductivo, perdón, o creativa, reproductiva totalmente. Tenemos una terapia, una exposición, estas fotografías están sacadas en el módulo, digamos, de la parte de observación que llevan a cabo nuestros alumnos en las prácticas y tiene que ver con el cuidado de lo que le ofrecemos a las... No sé por qué hacer. Lleva todas las semanas. Ah, vale. Disculpame. Hay momentos de descanso que también necesitas. Bien, y es en cuanto también a metodología, pero es también esa carencia de un problema de la formación, ¿no? De esa formación en cuanto a un colectivo que ha de ser, digamos, muy abierto, culto, cultivarse en todas las disciplinas para ofrecer a los niños una educación y un espacio de altísima calidad. Esto no es calidad, es una especie de batiburrillo de plásticos, materiales tóxicos. En nuestra aula nos sorprende a algunos cuando entran y dicen ah, espacio libre de goma eva. Ah, somos espacio libre de manualidades cuando a lo mejor en la asignatura de infraestructura están haciendo un juego de letras con gomas evas. Vale, entonces, el problema no está en echar la culpa a las maestras de los colegios, sino que está tan, digamos, enraizado en todas las, que hasta llega a, o sea, que la deconstrucción tiene que ser como tan de destruir porque está muy, muy enraizado. Bueno, pues, con una educación, digamos, esta es nuestra aula, está un poco en modo de exposición, pero veis unas escaleras allí, son las primeras inicios de la, es una esquina de, 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 del aula, nosotros también en la precariedad de un espacio, eh, bueno, pues, que fuimos en cierto modo adecuando a la, a la metodología corre con el mensaje que dábamos, pues, el espacio en cierta medida, pues, también, hacer ese mobiliario, decíamos antes la formación, yo estaba muy, bastante, bueno, contento, siempre venía a Pontevedra porque implica mi formación fue de Bellas Artes pero al mismo tiempo en paralelo fue también de, de carpintería y bueno, eh, formamos un equipo con Vicente pero también después con una compañera arquitecta y ex alumna que digamos que en su dinámica de generar red, pues, vamos apoyándonos unos a otros y estas las dinámicas un poco de materiales cuidados que al final no vienen a ser como las de fieltro, porcio, madera, cartón, de pasta, de papel que reutilizamos de todos los apuntes de carpetas que se van abandonando y esto perdura digamos en la memoria del alumnado. Eh, otro problema y una palabra comodín que se utiliza mucho, no, porque nosotros aumentamos mucho la imaginación, estábamos trabajando últimamente con estas cuestiones, pues, tenemos en los viernes tal proyecto sobre los países europeos y el otro día vinieron los niños de Fratal de, con, con seis de rayitas hicimos baguettes, etcétera, etcétera, bueno, comentamos, bueno, que se queda como patirifuso de esas cuestiones de la imaginación que es la facultad de visualizar mentalmente imágenes, ideas o pensamientos de algo inexistente o real pero que no está presente en este momento. Entonces, un poco en relación a, a lo anterior. ¿Y se quedó enganchada acá en Baguettes? ¿Cómo argumentas eso? Hoy en día venden Baguettes en cualquier esquina. ¿Cómo vincularás con el programa? Perdón. Muy parecido. Yo os pregunto qué es opuesto a imaginar. No sé. ¿Puedes copiar? Pues copiar. ¿Quién más? ¿Qué es lo mismo que comentaba el doctor Referentes? Te vas encontrando en su libro Escuela de Aprendices. Marina Garcés habla de un concepto de una de una filósofa india después busco el nombre porque es un poco complicado de de leer y de pronunciar y luego lo vemos que es que lo opuesto a la imaginación es avergonzarse. Ella lo plantea desde la y la filósofa india desde planteamiento de que la vergüenza es un sistema de control muy poderoso porque mientras te están avergonzando te estás anulando te estás ocultando digamos que no tienes la seguridad ni la confianza de demostrarte de soñar de generar expectativas de unirte a los demás para hacer cosas porque si te avergüenzas te te suprime y en cierto modo lo vimos o lo vemos continuamente sobre todo con una cuestión pues que debería estar muy interiorizado por lo menos continuar de forma innata en las personas que es el hecho de dibujar nosotros los alumnos de 110 te preguntan si para nuestra materia hace falta dibujar bien entonces preguntamos que es eso de dibujar bien bueno hay que esto estamos digamos resumiendo muchas cuestiones vale entonces planteamos esta es un ejercicio muy interesante está inspirado en una propuesta de Bruno Munari que plantea nosotros inventamos todas las fases que plantea coger un papelito y a quien le toque el sol detrás de una nube el sol visto por los ojos cerrados el sol a través de la hierba el sol desde dentro del agua visto por una mosca etcétera etcétera pues con diversidad de íngeles trazadores los alumnos plantean toda esa riqueza de ejecuciones de evocaciones etcétera etcétera de cómo es el sol con esos enunciados que los sitúa entonces bueno se sorprenden comienzan a tener la confianza de llevar su papelito con el sol y mostrarlo a los demás todavía pues las frases de bueno salió un churro o no es un sol o no sé qué bueno entonces nosotros lo que tratamos es casi como una especie de terapia es cargarlos de confianza de valorar toda esa riqueza expresiva de color etcétera etcétera porque después de ver toda esa riqueza ¿por qué recurrimos en el aula a esta pobreza? ¿por qué este es el referente? ¿por qué recurrimos a buscar el colorear el sol infantil y coloreamos esto cuando tenemos toda la anterior riqueza? entonces sobre todo lo que incidimos es la idea de que somos capaces que son capaces ¿vale? en cierto modo es como restituir una castración para ser consciente de que eres capaz luego veremos otro concepto que es el de extrañamiento que es complicado que lo interiorice y bueno en cierto modo esta es la parte que menos nos gusta por la tarde va a estar aquí en tuvimos la suerte de interés de todo desde una perspectiva bueno de compartir y de generar esta red de presentarnos al premio de educa con postela y bueno nos dio el premio de educa con postela y se nos acercó la vallesteros para estar por la tarde y me dijo bueno pues nos parece interesante el planteamiento que digamos y me acuerdo que Vicente siempre me riñe que le dije no pues que las editorías los editores siempre queréis cambiar todo como que no nos interesa y después volvieron a a incidir a a no un contenido muy interesante para compartirlo y no es porque nosotros estemos supongo que os hablarán mañana por la tarde Manuela es la biblioteca de pedagogía que es la verdad una edición muy muy cuidada Freire Montessori Mosé Deil etcétera etcétera SACA está en Educatoriedad que está en una escuela imaginal de la segunda edición y editan tras mujeres imprescindibles a en otoño pues inician la traducción al castellano de toda la biblioteca de pedagogía bueno y entonces para no todo lo anterior es como una especie de introducción de lo que la deriva de todas estas cuestiones que trabajamos con el alumnado adulto en el aula que se reconoce más familiarizadamente en el libro entonces entra esta parte en que bueno disfrutamos más lo otro conlleva muchas veces pues pues evidenciar cosas conflictos etcétera etcétera porque a nadie nos gusta vernos reflejados en decir bueno es que yo hice en su momento no sé unas pequeñas fotos de los niños rodeadas de algodoncitos y en ese momento yo me sentía muy orgulloso de la que hizo bueno y cambiar esas cuestiones pues muchas veces pues es evidencial que lo hiciste pero generoso digamos y lo auténtico es decir bueno pues lo hice y ahora a través de la formación y pasar por aquí pues voy a hacer a trabajar de esta otra forma entonces en este segundo bloque que ya va a ser más digamos bueno espero que fuera interesante pero como que a veces de tanto repetirlo y de que todos los años sucede lo mismo como que dice bueno pues que tiene que llegar un momento en que los ciento diez alumnos llegue a algunos que empiece a manipular y a generar desde una perspectiva autónoma y de y de aportar algo y esperemos que llegue este día para eso creo que estos momentos de intercambio y de compartir bien entonces os planteo los talleres creativos establecen estos talleres creativos el habla de caso y el habla de por fácil que luego os voy a explicar los talleres creativos comienzan a a fraguarse en cierto modo con la colaboración que tenemos con la aneja con la colegio aneja recuperamos esa figura ¿no? de que tenían las anejas de trabajar conjuntamente y los niños en la aula que se enseñan vienen de mi infantil pero también de primaria a realizar las actividades con la observación de alguno de alguno de formación y luego hay un concepto muy fundamental para nosotros que es esa idea de conectar los talleres creativos con el concepto de estructura y me explico normalmente el alumnado plantea bueno si no hago fichas lo que me sitúo es en el momento de dibujo libre dejar golar la imaginación y que el niño haga lo que quiere entonces ya estoy soy súper moderno y ya comprendí todas las cuestiones claro el problema es que cuando trabajamos de esa forma el niño llega y se plantea bueno me pongo a jugar a Bope Esponja o la patrulla canina y se pierde porque ¿qué estamos haciendo aquí? bueno pues es frente a esas cuestiones de esa pedagogía de haga usted lo que lo que quiera pues nosotros planteamos la idea de la estructura ¿no? de desarrollar la creatividad la de la infancia desde la motivación de acotar en cierto modo pues las limitaciones que se puede entender como los materiales si vamos a trabajar pues el modelado pues solo vamos a utilizar barro no vamos a incorporar pintura de dedos ni vamos a incorporar un cepillo de dientes ni unos tenedores porque no vamos a trabajar con las texturas sería armar otra estructura y que parece una limitación pero en cierto modo lo que se está dando esa estructura son un andamiaje que puedes ir cambiando en la evolución de esa actividad o cerrarla desmontarla y montar otra esto que explico yo de esta forma así como muy muy rápida la recoge un libro muy interesante de una monja digamos adelantada a su tiempo la amiga la igual el de los etcétera etcétera que se titula crear compartir a veces la historia de Gustavo y las enseñanzas sobre la creatividad de las hermanas si queréis las referencias que doy las doy como más de forma pues más está siempre rastreando todo manda de todo hasta entonces esto que comentaba entendemos la creatividad como una estructura que articulamos para solucionar un problema que se nos presenta lo suficientemente flexible para ser modificada a desmontada y poder crear otra ante una nueva situación las estructuras son restricciones una manera de limitar y paradójicamente todo lo que se puede construir a partir de restricciones es ilimitado por el contrario sin ningún tipo de restricción ni esa pretendida libertad el niño se pierde o se apropia de una estructura ajena pues más recurrir pues lo que decía la pastilla calina el conejito que le regalaron en navidad etcétera etcétera porque no es capaz de articular una propia por estructura no nos refirimos a la disciplina perdón nos refirimos a un contexto en el que una persona formada sepa organizar y establecer unos límites para elegir la propuesta hacia su objetivo unos límites de materiales recursos técnicos tiempos formatos y espacios y entonces para entenderlo vamos a ver cómo articulamos nosotros esos talleres incidimos en la idea del proceso experimentar con materiales favorecer la creación de un marginario y estilo personal y educar el sentido estético comentando el disfrute de las cualidades de los materiales y ampliando los referentes de la creación artística entonces os voy a presentar dos experiencias que para contextualizarlas son las que traemos invitamos a los niños de la ANEJA y hay un número reducido no podemos tener 110 alumnos para que después vivenciamos estas experiencias pues a lo mejor 20 alumnos adultos observando ese diseño para que veáis la idea de esa estructura en este caso fue generar un espacio un lienzo en blanco el uso de cargoncillos y como digamos elemento motivador trabajamos lo hacemos muchísimo con los álbumes ilustrados en este caso era el el álbum ilustrado de Freddy si conocéis el ratón el ratoncito que sueña bien el planteamiento es contar el cuento y generar pues una asamblea unas cuestiones de preguntas y salió surgió el tema de los agujeros claro todo esto es un previo a elegir bueno pues vamos a trabajar el concepto del agujero sencillo de forma fácil y significativa para ellos a través de papel de estar fatalizado en el aula que tenemos cuatro columnas y la idea fue comenzar a dibujar con cargoncillos esos agujeros había niños que estaban contra la columna dale que te pego con el agujero generando esa cualidad del cargoncillo ese negro que se empaste que se va digamos volviendo más negro y llega un momento empieza a asomar ese espacio en blanco imaginarse esa habitación que cede el papel y los niños pues se derraman entran de repente en ese agujero nosotros digamos que no necesitamos decir nada simplemente o no simplemente acompañamos y observamos es como una suerte de sugestión en la que los niños no hace falta decirles ahora vamos a dibujar ratones o todo lo que se encuentra dentro de la tierra ellos literalmente están ya embadurnados a oscuras dentro de esa grieta y comienzan a dibujar gusanos ratones raíces todo tipo de de acción digamos entonces aquí surge ese concepto de también de extrañamiento de valorar ese gesto esa imagen que tiene el alumno o el niño de lo que digamos segmentó la lectura del del cuento de de Frederick entonces algunos se llama el pues recuerdo el ratón a otros el recoger el 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 la idea del poema etcétera etcétera bueno pues lo que tratamos es de que ese concepto de de extrañamiento que para el niño es su propia creación sino que el adulto lo ve como fractura o como falta respetarla en toda la riqueza que aporta y valorarla porque es una riqueza expresiva afabullante a nosotros bueno esa cuestión de tener esa mirada de acercarnos como comentar Beatriz prueba a la cultura de la infancia al gesto propio de la infancia y dimos mucho la idea de que la permanencia de que las experiencias no sean las la hicimos desmontamos rápido y volvemos a hacer otra cosa esa permanencia lo que conlleva es también respeto hacia lo que hicieron los niños valor hacia lo que hicieron los niños y oportunidades también para esa continuidad en los procesos surgió después una casualidad es decir la pregunta que hicimos de que vivía ahí y comenzaron los niños a explicar que había el de raposo a unos ratones salía gusano piedra etcétera y le dimos cambiamos en cierto modo las estructuras o ampliamos esos límites piedra, papel el álbum y los carrocillos ahora incorporamos el papel a las grapadoras no funcionan las grapadoras y también una cuestión que se va ganando con el tiempo es la posibilidad de ante un problema no paralizar de decir no, esto no funciona es un fracaso voy a abandonarlo bueno surgió que los niños algunos de ellos no tenían fuerza para grafar y lo que recurrimos es a la cinta de pintor es algo ya veremos después en la radiografía de los materiales que usamos ya veréis que somos de una simplicidad de una economía austera no lo siguiente entonces son papel cinta barro palitro que es y un poquito de de carboncillo y fin pues empezaron a caracterizar se empezó a generar otros otros lenguajes y otras narrativas dentro de ese mismo escenario de acción que fue unas cuatro papeles tensados en las columnas y se generó también toda esa riqueza de grafismo de volúmenes que veis aquí para que el funcionamiento y la trazabilidad a los alumnos no funcione no es que no tengo cuatro columnas no estoy aquí allí que no funcione como una fórmula lo que invitamos a los alumnos es que volvieran a repetir la experiencia de los australes lo veis aquí al aire libre con unos conectores unos tutores de plantas pues generaron ese espacio en vez de hacer agujeros desde lo vertical fue hacia el suelo hacia la hierba y en este caso pues la luna no tenía cuatro columnas pues lo hizo en una línea y ese trasladarnos al muro fue hacia la realización de un mural esto es importante señalarlo porque nosotros tanto en el blog como en las actividades que llevamos a cabo no estamos marcando si necesitas esto de tal medida y esto otro porque si no no funciona no estamos haciendo una invitación al hacer a a a no conformarse y a generar pues movimiento y acción con los niños otro muy significativo que no bueno estamos muy contentos como como funciona y como derivó en otras en otras acciones desde la hacemos siempre fue recuperar en la facultad se generan una cantidad de gente de sobrecitos de plástico para guardar los folios entonces decidimos reutilizarlos y otra vez a través de un cuento ilustrado que es la aorta de Simón no hay no hay no hay no hay no hay generar contar el cuento y distribuir un pequeño fotograma a un grupo de niños y se planteó el el hacer esa el ilustrar ese cuento en el fotograma un recurso que aquí no se ve creo fue a través del no se ve aquí el retroproyector somos tenemos el aula acumulada de retroproyectores porque utilizamos para todos la experiencia del ánibus el reflejo la no sé cualquier aspecto relativo con la sombra a este planteamiento del del proyectar en las paredes otra vez esa idea mágica de la sugestión de los niños que estaban en el cine y se abran los otros niños sellábamos la entrada el acomodador los sentaba etcétera etcétera y comentamos a esa magnífica importancia y y y lo fantástico que fue presentar esa escala pues la la vasiva del fotograma fotograma de lo de de la hacemos sin vale pues todas también otra parte más la comentaba ángeles se recogen estas dos y casi treinta planteamientos más en el libro de el mundo estamos también como muy contentos porque es la primera vez que el área ¿no? de 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 plásticas pues confía Marta Marta Rosa Censar con el premio de pedagogía 2020 está acabado de salir el primer catalán pues será el gallego y ahora el otro castillo bueno pues entramos como en otro territorio no digo que no seguíamos haciendo las mismas actividades trayendo a los niños de la leja pero nos dimos cuenta de que no era suficiente no era suficiente porque nuestra relación con la escuela pues era bastante limitada porque eso venían los niños de la leja a la facultad y la autorización que hacemos con los alumnos en práctica no hay un convenio entonces la relación es como bastante desconfianza porque no trabajamos en de tú a tú con el maestro que va a recibir a los alumnos y por lo tanto pues es una cuestión de bueno va el alumno puede yo le pongo una nota y notamos que esa fractura había que solucionarlo y lo que empezamos a hacer es una colaboración con dos colegios de de Lugo ahora ya están siendo algunos más y ¿por qué el aula del caos? os cuento así una pequeña historia rápida porque al principio esa colaboración era de intervención en la aula de determinado maestro hubo un cambio en la dirección un cambio en el destino de los maestros y hay maestros que te dicen no yo en mi aula soy fichista y no quiero fichista y fichista y no quiero trabajar de esa forma bueno pues estupendamente otras personas te dicen sí ven a mi aula pero resulta tan incómodo retirar pues de la de todas las fichas plastificadas y montar nuestro tinglao de acción y ese pequeño laboratorio que una parte no está cómoda y nosotros tampoco estamos cómodos entonces dijimos a la dirección mira ¿por qué no nos inventamos este concepto también un poco en cierto modo provocador el aula del caos para ver si quitan el plástico las paredes y es nuestro territorio y bueno estupendo adelante ¿qué es el aula del caos? en cierto modo lo tomamos de un artista alemán Joseph Boyd que es muy interesante su planteamiento trabajaba con materiales que cambian con la acción del calor desde cera de abezas hasta grasa también utiliza el fiestro una serie de cuestiones que lo que plantean es la la movilidad vital de las cosas ¿no? entonces nosotros entendemos el aula del caos como acción ¿vale? entonces diseñamos un de eso viene también el el nunca queda de más aprender entonces esta formación en carpintería pues facilita el poder manejar digamos nosotros todo el concepto de generar un mobiliario muy versátil que es lo suficientemente facilitador para generar los estados mismos taburentes que están hechos económicamente para niños de 3 a 6 años y otros para 6 a 8 entonces los desutilizas según los alumnos que van a ir a esa aula y entonces nosotros lo que generamos y fundamentalmente son como 4 lugares de acción que es gráfica que voy a explicar que falla también nosotros no no hacemos las cosas porque tengamos la verdad la diseñamos la llevamos a cabo y hay cosas que funcionan y otras que no y por eso agradecemos pues la generosidad de estos colegios que permiten montar el aula de acá es para aprender entre tonos con la infancia hay gráfica construcción barro y la sección de hacemos cine que la vez que derivas todo aquí aquí es importante por ese salto gráfica no funcionó porque es la idea de trabajar con monotipo y no funcionó por una cuestión práctica de las tintas las tintas que tienes que utilizar cuando la infancia tienen que ser tintas al agua y las tintas al agua secan en un un pueblo rapidísimo y entonces no este proceso de digamos entintar un cristal con el papel frotar y descubrir digamos las imágenes no funcionaba pero sentíamos esa necesidad pues recuperamos esa idea de la imprenta de hacer un elemento muy sencillo con un abecedario y una especie de de ranuras donde podías montar pues las palabras y las veces para ahora si vamos comenzar como los procesos en este caso por una cuestión también de querencia de valorar es un pueblo en Lugo de menos de tres mil habitantes donde los niños pues les preguntan cuáles son tus animales favoritos son el tigre el león la anaconda y la cosa más un unicornio pero nadie conoce al porcotezo que sería un porcotezo un zorro un cabrío una vaca logra que es el cierre volante etcétera etcétera entonces comenzamos en la asamblea a plantear cuáles serán los animales autóctonos que conocíamos entonces y la clasificación en que unos son mamíferos otros son antrópoles son aves etcétera y se generó luego el elemento gráfico es utilizar ese soporte para ejercer digamos trabajar y motivar el uso de la documentación a través del dibujo y esto generó ahora en habla una especie de álbumes donde se va por la parte de atrás completando la información no son actividades que se cierran en que hicimos y recitamos los nombres de los animales autóctones hicimos el dibujito cogemos y lo tiramos sino que hay esa permanencia en el habla porque van a continuar los procesos que cómo funcionan las áreas digamos esos lugares de acción es que no se limitan solamente a las experiencias gráficas y el dibujo sino que saltan los niños al moldeado es significativo pongo este ejemplo de ver cómo el estereotipo no sé este colega aparece ahora por todas partes que vamos sobre todo las niñas hacen este es una serie de televisión yo estoy muy desconectado no tengo televisión ni nada de eso entonces mis referentes son álbumes de calandraje y de editoriales de calidad entonces no sé qué está pasando ahora en la televisión yo le pregunté a la niña no le dije no estereotipos no y se los malé le dije bueno claro con él porque sabía que tenía con él los abuelos tu abuela anda los patos dando saltos por el patio ya se rió no 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 hace ese tal bueno pues ¿por qué no haces el conejo fulanito que tenía nombre y tal y bueno y fue darle media vuelta y al momento llegar y ver ese conejo de Rubens que da un poco de miedo de que esa capacidad ¿no? de recordar y cerrar mediante el moldeado pues bueno pues esas cuestiones de activar también y observar lo que hacen los niños y muchas veces en cursos de formación ¿cómo hago para analizar para que los niños no caigan en esa pretendida libertad que le damos y no saber un poco referente recurrir al estereotipo bueno pues muchas veces lo que recomendamos es la fractura que se dé a través del medio si resulta que nos piden que les dibujemos los personajes de o les traigamos fichas para colorear no sé qué personajes yo no les traigo las fichas de colorear lo que hago es que me imaginen ¿no? me tienen que decir a través del dibujo cómo son esos personajes que están en su imaginario o si los van a hacer en figura que no me traen la figura sino la limitación a lo mejor de esa geometría o las formas hacer los personajes con cajitas de medicina o con taquitos de madera que van a ser lo suficientemente van a tener la suficiente distancia para generar otras imágenes otras formas ¿sí? estás durando surgió con esa cuestión de un personaje de 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 los niños que tampoco sé cuáles sean y nos decía la maestra que no soy capaz de sacarles el que siempre están dibujando lo mismo lo mismo lo mismo bueno pues no le tienes que prohibir hacerlo sino que por un lado en vez de tenerlo dejarles traer las figuritas al aula pues que se imaginen cómo son esos personajes en esa imaginación ya va a haber una transformación porque no van a tener el resto de gente de copia o si lo quieren hacer o manipular en cuanto a figura pues dan un medio que les imposibilite en cierto modo llegar al detalle de cómo son esos personajes la extracción geométrica de por medio de cajitas o taquitos de 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 madera ya va a permitir una distancia con el original bueno pues un poco similar a lo que sucedió aquí esta niña estaba recurriendo desde el modelado a una figura estereotipada porque era la que conocía pues esa ruptura es de afirmar bueno tú tienes una experiencia propia con ese conejo con el vínculo con tus abuelos etcétera etcétera bueno pues pasó esto lo mismo con el hacemos cine en la de los cada sobre todo bueno en el rural en Galicia los lobos comen a las personas son más buenos matan a la mitad son malísimos malísimos entonces pues planteamos a través de todo ese universo y de profundidad y la idea de estos comunes de primaria la idea del lobo y utilizamos el medio el fotograma de plástico para generar todas las imágenes de la vida un día en la vida de un lobo el lobo cagando el lobo cantando es que fijaros no podría relatar Rodríguez de la Fuente una escena como más esferal que esa carta con ese zanco de pollo volando por ahí o sea que es de una riqueza que lo único que hay es encenderla bueno pero es muy difícil también encenderla porque apagarla o sea es como estas cuestiones de dónde están los maestros están ahí pero tienen como mucho miedo se sienten nosotros tenemos que siempre si sois capaces no pasa nada al error y a que las cosas pues en cierto modo esa idea del caos pues en un momento determinado en todas las experiencias vivenciadas en esa aula siempre los grupos van saltando en un momento tuvimos la sensación de caos claro depende de qué percepción tenga cada uno del caos ya muchas veces pues hay que un poco tranquilizarse y disfrutar también de las cosas mientras no esté nadie asesinando a otro para el lobo pues no pasa nada otra fue voy rápido no bueno es que a veces no sé mira estas cosas aunque no va de vender libros ni va de vender un producto lo tenéis documentado y detallado en el blog bueno el blog es un ánimo de lucro está abierto tiene el profesor incluso en los libros hacemos spoiler total o sea para nosotros desde luego no no va por ahí no somos vendedores no porque la realidad de si puedan ver ser de estos que se contratan hace un blindaje pero el compartir bueno pues son referentes y es una suerte que nos digáis que el primero va a estar pronto en castellano porque dibujar el mundo ya está en castellano en catalán ahora nos falta en gallego no, gritamos en la gente está no os pierdo la cuenta Rosa Sensal será nos perdemos pero bueno pues como no es como no es nuestra historia la de vender libros ya no sabemos bueno otro enfoque en el mismo en la misma digamos aula del caos también esa problemática del del no conocer no la creencia hacia el territorio los niños en las aldeas no salen al a pasear no caminan yo vivo en una aldea que a los niños los llevan en el coche a a para del bus o no conocen que son unas moras o sea o sea es un problemón desde también las familias o sea es colectiva ¿no? toda la la fractura de de conocer y del querer y al final pues muchos acabarán diciendo que claro que es lo que interesa al neoliberalismo que reconozcamos el eucalipto como autóctono ya no hay problema porque como ya es autóctono pero bueno la toda la pérdida de biodiversidad no hay ningún solo insecto en Europa que coma la la hoja del eucalipto con lo cual toda la cadena trófica se suspende bien pues la idea también de castiñeiro almaceira ciñeiro pongo así estas imágenes porque el predio y es algo que después vamos a ver que claro nosotros incidimos mucho en la idea del dibujo de observación que frente al dibujo de copia que sería un esquematismo que colorea el dibujo de observación implica una mirada individual hacia algo en lo que tú vas a percibir según tus intereses lo que te llama la atención las cualidades aquello que fue representativo para ti pues el niño el castinero que lo estábamos viendo desde la ventana el tío digamos que recomendamos o fomentamos tanto en los adultos nuestros amigos como los niños tener en aula unos cartoncillos unos soportes rígidos que faciliten el moverme de repente salíe no tiene que coger con la libreta etcétera etcétera y cambiar digamos los formatos y la relación con el medio de una forma como más corpórea como más gestual ¿no? pues no puedo sentar de acuerdo y bueno es algo que vamos a ver más adelante y luego algo que también veis es esta idea del uso del acetato como dibujo de niebla son capas de información veis aquí que en principio hicimos el árbol tal como lo veían en el exterior con la ventana esto viene a colación después vamos a recordar por qué estábamos dentro y viendo desde la ventana la segunda es qué fruto tenía ese árbol entonces esa segunda capa es dibujar el fruto y la tercera era toda la universidad que imaginábamos que podía vivir según las características de ese árbol yo se cuento como anécdota que se ve aquí un pito en ese momento los pitosanitarios debían de volar de las estanterías porque ya ven las plagas terribles de hormigas en Begonte porque todos eran hormigas 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 por todas las partes y lo muy importante la apuesta en común el que evitar que el aula se convierta en el campo de decoración del adulto y se convierta en un viento en blanco donde todas las producciones del niño tengan protagonismo y permanezcan en el tiempo para recorrer a ella según de repente después verificamos y resulta que en noviembre imaginamos ese fruto en primavera resulta que no es ese fruto y resulta que da unas caracolitas así recuperando ese material que tenemos en la aula que es valiosísimo es algo que también nos llama mucho la atención nos ocurre a nosotros en nuestras trajes que tenemos hora y media sesiones de hora y media no da o sea las procesos no se pueden vivir en hora y media las cosas no son empiezo a desplegar mi material empiezo a intervirar digamos procesos y formas etcétera tengo que guardar todo eso ahí disparado pues nos dimos cuenta que en la en el aula es lo mismo que tienen psicomotricidad después habla con la revisión yo estoy corriendo a inglés y después así no hay forma de de trabajar de una perspectiva procesual o de entonces hay un problema que tendríamos que solucionar no sé quién pero urgentemente todos los que estamos interesados en el ámbito educativo otro planteamiento de que era de construcción que plantea muchas posibilidades que en este caso era con piezas de sacos de madera pero seguíamos trabajando en el concepto de animales autóctonos bueno pues surgieron todos estos pájaros cartunteros que es una línea que solucionó las crestas con tubillones para unir algunas personas se asustan un poco de ver al niño sin el con el talado nunca hubo ningún problema pero nosotros lo que recomendamos ahora y en otro colegio como no en las reacciones utiliza es utilizar una columna entonces está el talado anclado una protección de presidio lo único que hace es situar el taco y bajar el que ocurre siempre los niños con síndrome de no sé qué con síndrome de no sé cuánto de no sé qué resulta que en madera y en esta aula están centrados hacen son capaces etcétera etcétera pues no nos debería sorprender lo que nos debería sorprender es que la metodología es excluyente y a los niños pues como por no sé por qué resulta que están centrados de la silla y les es más fácil aguantar horas y horas de administrativo haciendo y rellenando papeles pues a otros no entonces se les pone la etiqueta de problemáticos cuando después nos ofende que en estas dinámicas pues se involucran ayudan hacen generan conocimientos etcétera etcétera pero hay niños de de 5 4 o 5 de infantil que con en el de monforte con la columna no si 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 conocen es lo fue lo mismo que en finlandia con un monitor que trabaja mucho desde la perspectiva de la naturaleza sabéis que en escandinavia en esos países tienen una tradición del tema del talla con con navajas entonces bueno pues nos sorprendería cuál era la edad en la que empezaba a introducir la navajita por los 4 años y algunos con 3 y no nunca tuvieron ningún problema explicando que la zona nos hicieron cuanto no pongas la mano delante ya está lo que pasa bueno yo entiendo todas estas cuestiones porque realmente vamos a hablar después de de otro enfoque y vemos que las resistencias son muchas veces fundadas porque bueno pues hay muchas de seguridad pero nos dejamos navegar dos horas por internet y que no nos dejaríamos caminar solos por un barrio pero nos dejamos navegar solos en internet y nos alarmamos bueno pues pero ya llevado al extremo hay gente que no les deja utilizar tijeras o lágimos adjuntados hasta dónde vamos a llevar a llegar tiene que ser todo de algodón todo está protegido o proteger los aéreos con gafas y cascos para todos entramos en el terreno a veces de la ridicule nosotros lo hacemos con nuestra responsabilidad hay la digamos con permiso claro de la dirección del profesor y bueno por ahora sí es cierto que con infantil cuatro años utilizamos 15 libras de problema y o sea es algo que en este caso trabajamos con las figuras pero esta cuestión que es muy importante incido sobre ello porque es lo mismo que se traen estereotipos del no salirme de la línea del miedo a generar colores los alumnos solo utilizan el color que sale directamente del tubo pues hay una carencia importante de la percepción espacial del bulto redondo etcétera etcétera entonces bueno todo esto estamos trabajando todas las cuestiones vale entonces esa perspectiva también de la interdisciplinaridad del arte que aquí estamos utilizando una perspectiva de procesos creativos para trabajar con el elemento de domedio o para trabajar la naturaleza o en otro caso pues no sé las matemáticas etcétera etcétera el refugio y surgió pues desde la perspectiva de que llegamos damos nuestra charla hay ese reflejo de verse bueno estamos trabajando que hicimos estas gotas de poliespan y no sé qué pero cuántas cómo podemos hacer para no caer en la ficha y nosotros dijimos bueno pues mirad yo creo que es un referente interesantísimo es buscar álbumes de calidad para tener pues como esa especie de semilla que va a despertar en los niños pues interés en este caso que hayan trabajado la lluvia llevamos papeles el carrocillo omnipresente y donde están todos ¿no? pues una historia en que la actividad del día a día se desarrolla con normalidad y en un nubarrón todo el mundo pues se refugia en diferentes sitios entonces surgió el manipular unas hojas enormes de papel y los niños casi se perdían debajo de esas de esas hojas yo recomiendo la diversidad también de formatos ¿vale? para vivenciarlo insisto en esa idea de lo performativo del cuerpo entonces fue la idea de con el cargocillo cargar ese nubarrón en ese papel ¿vale? pues se cargó los tiempos y tampoco las prisas de que acabaste entonces no acabaste si uno carga más si uno carga menos pero al disfrute de esa carga del nubarrón después lo colgamos y empezamos a mojarse después lo estaban utilizando de frío y descubrimos que también es un recurso que a mí me parece muy interesante ahora con contraíste en cierto modo pero bueno no pasa nada son unos tornillos que permiten unir cartón de forma que no tengo que poner nada de la letra simplemente perforo y uno y generó todo esto ¿qué estamos haciendo ahora? hay un grupo de alumnos que están investigando hacer filamento con pecula de patata y remolacha para que no sean los tornillos de plástico porque maquero se llama así el fuego tiene licencia libre para imprimir maquero después también y entonces bueno pues fue la idea de construir ese refugio frente a esos barrones que generamos antes y bueno nos hicimos nombre buscamos información hicieron después ya con la deriva como de 300 ese refugio hicieron estantes hicieron entradas salidas que caía tuvieron que poner refuerzos implica aprender a través del juego y con un montón de cuestiones relativas a resolución cooperación etc etc claro es una obra del caos llegaban algunas personas y bueno ya están jugando con esa categoría del juego que se hace de perder están perdiendo o sea no es la escuela no es para hacer estas cosas y luego esto es lo que el diseño de formas de formas digamos que el ciclo a lo mejor no se amplía el ciclo de las publicaciones la investigación que estamos haciendo es dibujo espacio y forma y educación cívica en biodiversidad que es la última parte que os vamos a presentar y dentro de nuestra investigación en cuanto a el material no estructurado y elementos que permiten construcción afilamentos etc diseñamos estas piezas se llama trevello este es trevello uno trevello en gallego es como una especie de un arte para vale fue también desde la precariedad ver que teníamos para los cuadros muchas piezas de de la del paflón de detrás para cerrar los dibujos pues muchos restos de okume de tres milímetros y lo que decimos fueron como gallecitas que lo que permite es meces un superponer una piecita dentro y permite como la galleta ¿no? de y formas amorfas que lo que permiten es construir y de las tres hay unas rectas unas un poco más grandes y otras unas de 45 grados que permiten pues eso es madera o cartón eso es madera es opume es una de las que piensas si no es no es no es el diseño es nuestro y las formas son nuestras todo ya es no las vamos ni a vender ni a comercializar ni nada es tan sencillo como encargar en un sitio que te haga el que corta en láser la redondito o lo que sea y después formar la 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 forma eh incorporamos de nuevo esa idea del dibujo de observación estos son niños de de infancia porque precisamente para incorporar esa idea de espacial de la diferencia de punto de vista del punto redondo etcétera etcétera pues es una forma muy muy interesante de ir a adquirir ahí surge el corazón yo no se lo voy a borrar hay problemas de de estereotipos no sé si tal el conejo con las orejas etcétera etcétera pero bueno es algo que normal que ocurra porque es un colegio en que claro los los estímulos vienen de tantos sitios que lo que nosotros tenemos que procurar es enriquecer y tener una un imaginario y ofertar a los niños un imaginario suficientemente diverso para que cualquier de ellos tengan otras digamos recursos y otras formas de trasladar su imaginario y su forma de hacer luego potenciando esa idea del somos forma nosotros como nuestro cuerpo pues en una suerte de prótesis a través del papel generamos estas formas entonces bueno pues nos convertimos también en un elemento de forma pues que implica manipular investigar cual que formará más volumen unir que espiritamos las grapas y las puntas adhesivas y este estrebello 2 que a mi me parece muy interesante y voy a comentar el que pero tenemos que pulirlo un poco la idea es en la anterior la madera aunque eran formas amorfas digamos que eran formas dadas tienes variedad pero aquí lo que se trata es que hay un elemento importante y tú ofreces un papel la manipulación de ese papel lo que le permite a los niños generar por el rasgado recorte etcétera su propia forma y luego una pinza que es igual lo cual nos resulta ahora más cómodo a nivel ergonómico y como trabajan los niños convertirla de nuevo en redonda también estas son como varitas así una piecita en el medio lo que hace es pintar el papel en el en la en ese más y de nuevo toda esa riqueza de observar y el dibujo de la forma desde diferentes perspectivas y sus tiempos nosotros es que trabajamos desde la perspectiva de que cada niño su ritmo que si quiere volver a recuperar y volver a hacer otro forma la hace si no quiere dibujar la forma no la dibuja pero bueno siempre siempre la inercia digamos del hacer del medio os recomiendo incorporar el carboncillo ¿no? porque lo incorporamos nosotros para evitar el conflicto de que se me vienen manchados no sé qué pasa etcétera etcétera entonces hicimos carboncillo y grafito y ya ves toda la riqueza que permite ese saturado la línea la atención a los detalles etcétera etcétera y de nuevo posición y permanencia en el aula este también es muy interesante surgió pues de casualidad viendo que los niños se fijaban en un material que teníamos allí de 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 la naturaleza que habíamos recogido y fue poner en un papel conchas una una fue gracioso la semilla de un eucalipso de tornillo que se veía en tornillo no sé una alga una pluma etcétera etcétera y generar a través del dibujo todas las conocimientos todo lo que evoca todos esos objetos que están ahí a en el en el plano del papel que también vuelve a ser huyendo del A4 para que sea también una relación de compartir muy del cuerpo sobre el soporte y muy gestual supongo que por la tarde os hablará Manuela es un libro informativo también recurrimos muchísimo sobre todo cuando en nuestra preocupación si no recurrimos a esa gerencia por la naturaleza esto va en camino del colapso y del sin y si no recurrimos a que los niños tengan esa preocupación mal vamos entonces el inventario de agua es función de trabajar la imprenta y el el tema de los pájaros los niños continuamente goma para borrar no me sale bien etcétera etcétera es cada vez más prematuro el no sé dibujar no sé hacer etcétera etcétera entonces bueno desde el inventario de aves lo que hacemos es pues tiene no pasa nada tienes el modelo real no es una esquematismo de un cuervo sino que es la realidad y es ese dibujo de observación entonces se dieron esta fue que me hizo gracias porque el pico así del colibrí entonces una niña dijo bueno pues hacemos una flor de porque claro así no iba a llevar entonces tenía que ser en plan la cerona para abajo el barro de nuevo y como vemos que también esa relación con el barro del miedo que se manchen del miedo a también a que manejen mucha cantidad de barro que dice tanto 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 entonces decimos las cabezas mutantes son niños que notan que están como muy eso atados por 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 no no ni ni se mueven el brazo más alto que otro entonces decimos bueno pues mira intrínseco a la vida el cambio coger la la cabeza y la lanzáis hacia la pared ¡Bum! y ese dibujo también fue muy significativo con ese cambio ese plano ¡Bum! del aplastamiento que se dio en ese en ese barro bien todo estas y más actividades es lo que va a ser toda la investigación y la reflexión de lo que va a ser el libro de forma y espacio y bien nos dimos cuenta también damos clase en un máster de actividades educativas de la naturaleza y digamos que el enfoque así de acercamiento a la naturaleza es más mucho desde las que no no tengo nada en contra es el único máster de actividades educativas que hay en España que lo directa también un cambio nosotros impartimos el arte y naturaleza el bloque de arte y naturaleza claro desde una perspectiva los alumnos llegan no vamos a hacer mandalas de hojas de distintos colores no vamos a hacer tal cosa nosotros es más de una perspectiva del activismo y desde el cooperativo de darnos cuenta de las problemáticas etcétera etcétera pues también hay que reconstruir mucho entonces bueno básicamente ¿por qué el aula portátil? nos dimos cuenta que íbamos a colegios íbamos al tema todo el conocimiento del entorno más cotidiano y más cercano y los niños no tenían conocimiento ni acercamiento ni nada de nada entonces incluso colegios decía antes de ir por la ventana cuando podíamos hacer un día maravilloso desafortunadamente que esos inviernos de llover 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 y no parar durante todo un año pues ya son historia entonces no me vale la disculpa de no salgo porque no llueve o hace frío te pones un y además en lugares que eso tengo que cruzar un pequeño caminito y estoy una carballera o en plena naturaleza entonces el aula portátil es una disculpa es decir bueno pues coge este carrito que como ves bueno pues es un diseño así cuidado hecho de desechos de la bicicleta de los mandos de un rastrillo y de un cajón que andaba por ahí pero podemos hacer sustituir por el carrito o la compra funciona y a los niños se van a sugestionar igual y van a estar digamos activos encantados para salir entonces el equipo de nuestra aula portátil son palitojes una lona impermeable muy ligerita y los carboncillos y las no sé cómo llamarle a las carpetillas estas bueno y con esto me sobraban manos para dirigir el carrito con lo cual esa parte la tenemos solucionada entonces bueno en este caso se hicieron los palos un poco altos y sí que fue necesario con adultos cubrirlo pero bueno la parte de la tar planificar si necesitamos de un tripo de ese que surgió de los niños y también es interesante porque implica mostrarnos a lo que hace la escuela fuera del recinto y hablar con una señora que está recoleciendo allí unas lechugas o un señor que pasa con un burro entonces pues que estáis haciendo estamos haciendo esto porque los árboles son muy importantes y hay que cuidar los árboles y no se quede el eucalipto y no hay que plantar eucalipto entonces como que bueno por lo menos los niños están lanzando el discurso y el mensaje nosotros callados de ahí para que bien para que veáis también que esto es un sacrilegio del banco de Arnoldster ¿vale? entonces como decíamos tenemos unos amigos que tienen una bueno trabajan cosas de escuela bosque entonces son así como muy puristas de que el banco de brasil tiene que medir esto tiene que ser esto tiene que medir no sé qué en los bancos mira nosotros dijimos con todo respeto señor Arnester nosotros nos parece un medio facilitador magnífico pues lo vamos a hacer pues mucho más fácil para llevarlo a la naturaleza y en vez de utilizar pintura plástica utilizamos acuarela ¿por qué? porque la acuarela lo que permite es muy económica y diluir en mucha agua y consigo pues estos colores y una calidad una cualidad inexpresiva pues como muy sugerente y otra cuestión que es giratorio sí sí tiene debajo un tiene un es de una bandeja de estas que rotan y hemos pero tenemos otro en aula que es la el soporte de hacer cerámica son niños infantil veis que el pincel lo que hicimos no teníamos pincel porque lo olvidamos y teníamos una cuerda y la pelamos pero muchos lo hicieron después del pelo porque les encanta el tema de hacer pinceles con el pelo ya llega un momento que las que los las cargas bueno calma calma que no vamos a entrar en conflicto con nadie porque ya se mancharon bastante con la cinta y entonces dijimos bueno hoy tenemos esta cuerda la peinamos así con un hilo hicimos los pusimos un tendal de 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 sal de las viejas y después cogimos en una barreira las barreiras a las zonas donde se coge barro que hay en los cortes de de carreteras así bueno saludes o zonas de 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 para trabajar con también con la cuestión sensorial ¿no? y de de modelado de 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 y luego como veíamos que había muchos paritrojes que después lleva tres ahora lo presento lo que hicimos fue generar con los paritrojes pues unos personajes porque en una de las sábados tan gastadas que cedieron hicimos un teatrillo entonces simplemente fue pelar los paritrojes y que uno rotulado generado los personajes y eso nos dio el vuelo otra vez porque quiero en esa idea son niños de otros niños de otro colegio pues también el incorporar esa mirada a través del dibujo de la prescripción y luego surgió no sé por qué el tema de hacer que es una nariz que no sé si se ve ahí que fue haciendo bueno no se ve vale pues entonces uno quería hacer una nariz pues fue fácil con un un ton y le sacamos con el pelo para atrás hicimos una puntita y le pusimos la nariz entonces como que se me encendió la bombilla de decir bueno pues el perillo la la natureza afilar lápices palitos que ellos tienen que buscar de un diámetro determinado afilar el palo y van uniendo vale en la práctica funciona más o menos pero lo que hicimos fue al día siguiente llevar el talado de batería hacer el agujero muchos agujeros a los palitrojes buscar palitos de esos diámetros y hacer las conexiones para conformar el pues forma de equilibrios apilamiento etcétera hacer que un recurso encuentras en el momento donde estás en un recurso desde lo más cercano que puedes encontrar y volviendo porque estos niños están encontramos una zona donde la barrera había la construcción de esas recurrentes del bloque y dijimos bueno es un lugar perfecto para hacer nuestra lista de animales alzópticos y plantear pues ahí no tengo la fotografía pero se escribió un cargón tío lobo portoteixo corvo etcétera etcétera y todo y lo que hicimos fue con el barro de la barrera todas las cabezas de esos animales y sobre todo esto lo hacemos por una cuestión de que nos encontramos muchas veces en el aula que todo lo que implica a lo mejor hacer una figura un dibujo etcétera etcétera tiene que tener como esa que es importante dentro del contexto del aula pero deja de serlo cuando ya se convierte en algo y lo hice yo que especiales me lo voy a llevar a casa porque por un lado la cuestión también del recurso y la naturaleza del barro que al final es adobe es paja nadie si se puede separar cerrosa pero hay esas cualidades constructivas pues las queríamos mantener entonces con los niños muchos de ah me puedo llevar el el salarín a casa o el toro y tal y tal para qué lo vamos a llevar tal además al día siguiente va a venir otra persona y lo podemos volver a utilizar porque si no se rompe o que lo llevas para casa entonces de nuevo para romper un poco esas dinámicas del miedo a volver a coger el barrio volver a hacer otra figura y que no permanezca como ese estatus de que hago la figurita porque en cierto modo a lo mejor en aula en casa pues solo se le da ese trocito de barrio y bueno para ello puede ser no sé puede venir por ahí pues dijimos venga a estampar otra vez todas estas cabezas de los animales fantásticos y termino y termino pues con esta fotografía de que el cuerpo del niño ya como que coloniza el soporte y esa como por ahí me parece muy chulo y ellos están elegidos hay un grupo que está ahí dentro de la cabaña que están con los palos así hacia arriba y también me parece como muy escultórico en la tela y bueno no sé si fui muy rápido si estoy perfecto 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 y yo de compartir y aprender juntos tenemos la oportunidad de tener un aula vacía pues habla del carro entonces quería que sería lo básico lo básico como el poquito claro porque sí a ver nosotros por una filosofía también de que como los niños ya tienen tantos estímulos y tantas cosas en el colegio también por una cuestión también de que los recursos son limitados y también tras la la escuela estas cuestiones yo recomendaría lo básico 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 muebles a mí o sea el mobiliario lo más escéptico en el sentido de que no sean elementos que tengan mucho colorido etcétera faltan algunas fotos que no sé por qué de otro ah no sí que lo viste por ejemplo que diréis bueno sí ya lo tenemos veis por ver dos ejemplos esta es una aula en que nosotros sí se nos pidió digamos la colaboración colaboración para para el diseño entonces fue mantener ese suelo que es este mismo y luego eso sí las paredes blancas ¿por qué? porque estamos vamos aquí solo se ven uno dos tres pero en esta aula había hasta siete colores diferentes distribuidos por un rincón una estantería entonces yo mi estudio es blanco las galerías de arte están pintadas de blanco etcétera etcétera porque va a destacar lo que es fundamental que es los objetos las producciones etcétera etcétera vale entonces básicamente el espacio tiene que tener esa característica de ser un espacio limpio neutro porque si no ya veis no es lo mismo esa otra fotografía no es lo mismo esta fotografía que es ahí hay ruido y en esa no ruido entendido como que hay otro tipo de cuestiones que alteran la percepción de las cosas esos niños que están haciendo ese dibujo de observación yo en esa aula le decía a los profesores que yo no sé cómo podéis entrar aquí y salir vivos porque a mí me generaba tal nivel de ansiedad y nerviosismo y trasládaselo a los niños y después papel de distintos que es lo que nosotros le equipamos a ellos papeles de distintos gramajes y tamaños y yo las resmas de periódicos si conseguís son las resmas son un bloque bastante grande una resma sería como no son en plano son como las planchas como la resma se entiende como si fuera lámina porque es un papel que no es caro y es muy es el papel de periódico que lo hay en bovina y las hay en resmas que son lámina luego tener carboncillo barro no tener taquitos de barro si tenemos una persona gente o zona que hay arcilla porque es de olería etcétera etcétera pues me llevo al aula cuatro o cinco capachos de barro desde esa perspectiva de no permanencia de que vuelvo también a los niños esos procesos se seca lo mojo lo vuelvo a recuperar podemos hacer ladrillos podemos hacer murales que no los tengo que cocerlos los cubro con un papel o con un plástico pero no si quiero que se seque permanecen ahí lo mismo que permanece la arquitectura en Castilla de Adobe que tienen los aleos y no llueve etcétera luego pues a mí sí que me parece y funciona muy bien la idea de tener un medio facilitador de la experiencia plástica que es el pintar pues me vale un remix del barco de Arnester el círculo etcétera y la idea de la tinta a mí me parece muy interesante porque la tinta la podemos hacer nosotros podemos coger la remolacha la cebolla la manzanilla podemos hacer con infusiones o cocciones que las podemos hacer nosotros con los niños hacemos las tintas y ya nosotros somos muy pedichones y vamos a las carpinterías y todos todos los recortes de madera que nos pueden dar pues para la aula también porque nunca sabes cómo que puedes plantear a nivel de de las posibilidades de polifunción si yo hago pero los mismos caballetes son los tamburetes entonces tienes unas baldas las pones las quitas que sea todo muy versátil las mesas nuestras mesas lo que permiten es generar espacio porque las meto una debajo de las otras y genero como espacio y una pregunta las téspedas que están los botes de cristal que se han metido los baques se quitan para volver a llenar y esa téspeda que es esa acuarela que es líquida son los botes que compras a lo mejor por 10 euros 10 colores y lo que yo hago es vaciar el bote en un vaso llenado de bastante agua y entonces genera un montón de productos y muy digamos a nivel digamos expresivo de calidad porque hay otro aspecto que no lo comenté si somos precarios en cuanto a los a los materiales en el sentido de papel carboncillo etcétera pero sí que somos rigurosos en cuanto a la calidad de las pinturas o de unos pinceles y compramos porque no lo mismo pintar con un pincel acrílico de cerdas artificiales que rayan el papel a uno que digamos que ya simplemente esa sualidad es acompañamiento del gesto es otra sensación gráfica que va a aportar entonces sí que lo mismo que los lápides de colores insistimos a los alumnos es preferible tener menos cantidad en el aula pero de calidad porque implica más pigmentación más cera con lo cual eso remite a una mayor expresividad yo es que a veces veo a los polvos niñas en el fondo la ingarada de que te dale y el papel y el lápiz que se compraron carioca no sé si es una marca o no marca pero la versión escolar hombre vaya por Dios un polvo talco con un poquito pero de no sé qué porque eso no pintan entonces no no podemos engañar a los niños que están ahí hombre si quieres grabar pues sí pero para pintar no sirve entonces esas cuestiones pues sí que es porque los niños son súper si les explican que es una cosa valiosa que tenemos que compartir y que va a continuar son súper cuidadosos si no hay un problema hay que explicarle que así no se trabaja con las cosas bueno pues nosotros por ejemplo utiliza las madres funciona muy bien y si son niños muy pequeñitos nosotros lo que hicimos fue un banco en las cajas de tapones para recaudar tapones de plástico pues nosotros tenemos en algunos colegios las tapas en las cajas para recaudar trocitos de ceras madres luego las derretimos y hacemos ceras enormes en baño maría las metemos en tetabris después las sacamos las tallamos para hacer formas también ergonómicas y esa idea de lo corpóreo de lo gestual pues funciona muy bien porque mezclamos dentro de una masa primigenia que es como un magma que queda marrón o azul dependiendo de cuánta cantidad haya de un color o otro después tiramos pequeños trocitos virgen digamos de ceras entonces cuando se va gastando una zona pues sale de la marina estos ahora no inventamos ahora la sacan la acaban de sacar la tienda esta que es muy mala la calidad Tiger estos daneses que van todas las 5 cosas tienen unas ceras multicolores es una trangallada entonces tetabric recolectar trocitos que se quedan olvidados en los estuches entonces juntas una cantidad al baño maría molde de de tetravir de leche haces unos ladrillos los tallas para hacer formas como si fueran estas rocódromos de las formas estas que pero no sé si iba por ahí tu pregunta bueno y si no las usas tal cual las ceras madre que están bien una cera que son pruebas de metilas y a ver que se pasa con velas quiero decir sobre una superficie y que puedes crear gracias a ver ayúdeme gracias a ver a ver todo esto pero cuando se va a entrar a este que entre la la que tiene el ratismo tú es que si hable de su modo claro es que yo esos son otros territorios que yo claro yo no me meto entonces y en teoría si a mí me gusta mucho como es el nombre esperad que os doy el nombre sé que el apellido es si es por donde por donde aquí hay internet es que no sé que lo es el el nombre es una pedagoga americana que todo el mundo habla pues de no sé de armistero de y hizo un estudio muy significativo de la evolución de los dibujos de los niños y ella como que no no tiene teoría sobre interpretación y tal simplemente marca porque se repite en todos los sitios el redondel después viene y no entra en estas cuestiones que de interpretación del dibujo etcétera que yo por ahí quiero meter en terrenos embarrados ni tal que es algo que se recurre porque da como relato a las a las a las a las cordas entonces a mí como no me gusta entrar en cuestiones de diagnosticar de trastornos de no sé qué no sé cuánto pues yo ahí no no es que no no entro yo lo que hago es en cierto modo establecer estrategias para que los niños no se embarren en el estereotipo y que generen su imaginario pues lo más rico y diverso posible no sé si contesto a tu pregunta si no la contesto igual estoy lanzando balones pero te veo te digo el nombre de sé que es como los conflictos pero el nombre es muy interesante y da una visión también a lo mejor como es mujer porque normalmente pues es como más si quieres va al grano no se entra con gran dilopuencia ni importancia y las otras digamos pues no sé Antonio Machón tiene unos libros que bueno pero que sí pero hay más cosas y más voces y otras perspectivas entonces bueno a mí no me gusta tomar digamos de forma categórica pues Montesoy igual no sé se convirtió se prostituyó todo en un negocio y a lo mejor de lo que hacía pues me interesa una cosa un dadito ¿sabes? es algo interesante lo mismo que de aquí pues bien pero vale siempre están con el carboncillo y con el papel y no sé qué no sé cuánto y con la naturaleza bueno pero vemos que enriquece tanto con algo tan tan sencillo que nos parece que por qué vamos a complicarnos la vida con más cosas es que me sale Hanna pero bueno es algo que lo mismo porque Roda creo es muy interesante lo mismo bueno la filósofa india es la que apunta aquí la que habla porque bueno Marina yo no soy de de discurso soy más de acción entonces Marina Garcés y estas personas de ahí estaría solo escuchando las hablas esta es la Rayatri Spirak la filósofa india y ahora busco lo de que también es interesante donde bueno pero si queréis mientras sería el libro observar conectarse celebra las enseñanzas sobre creatividad de Sister Corita de Gustavo Guigli normalmente cuando doy la referencia a los alumnos que hay una monjita que me va a contar esta monjita pues bendita Sister Corita porque pone digamos observar conectarse le das las enseñanzas sobre creatividad de Sister Corita como sí ya está que se lo mide yo a Solana sí yo quería preguntarte vuestro ámbito de intervención es aquí en Galicia entiendo que puntualmente hicimos muchísima formación en Valencia fue como una en Castellón tenemos que renunciar ahora coincide en Alicante con Colombia no podemos ir y y ¿sabéis en otras comunicadas o en otras en ciudades de gente que haga cosas parecidas a lo que haces con otros en contacto o si no cómo captar artistas centrales para que a ver claro es que a mí lo que en cierto modo nos puede salvar y situarnos en la tierra es que estamos estamos con un pie en un sitio y un pie en otro porque la experiencia de invitar al ego de un artista al colegio sí, sí, sí cada uno tiene sus egos y yo también tengo mi ego es maravilloso la obra que hago cuando es puente pero bueno las experiencias digamos y los referentes son siempre un poco desde esa perspectiva del o sea yo detrás entonces no desaparece lo que tiene que aportar desde la perspectiva pues de las metodologías los procesos etcétera etcétera el caos no tiene que haber un acompañamiento porque si no hay la figura del arcelerista y ni se forma los artistas no están formados y normalmente pues se le invita ellos van con toda la buena intención pero significativamente es para repetir o para continuar desde otra perspectiva como infantilizada lo que hago en el estudio eso no no es más de cambio al arte por eso que yo en ese sentido pues mira pues no pasa nada es preferible tener digamos una formación estética entendida con ir a ver muchas exposiciones tener muchos referentes de todo tipo en cuanto a las distintas disciplinas artísticas porque ahora mismo pues no es enmarcarlo en la pintura en la estructura se está haciendo cosas en videodanza en performance en hibridaciones entre arquitectura y escultura etcétera etcétera entonces todas estas cuestiones son las que a mí me parece más interesante que bueno si hay alguien y tú entiendes que va a aportar desde esa perspectiva de dejar a un lado pues es que no sé yo siempre lo veo así cerámica fulanito te reparte a los niños en las cuadrículas y que hacemos pues desde una perspectiva del gesto del niño pues mi mural que tengo en los resuelos hombre eso no no aporta nada es al final hacer fichas de artista y era eso lo que no quita a que bueno hay que ser también no selectivo pero saber digamos qué itinerario qué forma de acercarse a los niños o a la a la metodología de creativas con los niños las personas que lo van a compartir entonces puede ser que no sea significativo bueno lo llevan queda muy bien en el colegio porque invité a un año que hicimos arte pero a los niños pues no les aporta nada yo creo que lo importante es hacerlo para los niños y no para cubrir el el expediente de hay que cada actividad incorporamos a cada actividad a veces es más interesante a mí me parece acercarnos a lo mejor a los artesanos por ejemplo por esa perspectiva primero del manejo de lo de lo próximo porque a lo mejor resulta que tenemos a un magnífico oleiro un magnífico cestero alguien que trabaja con una paja o alguien que hace zapatos de espalda mira a veces esas manipulaciones son más interesantes que no plantearlo desde y resulta por esto